Caminando con Dios, quieres reconocer al pastor, apóstol, Juan Carlos África. Es un honor a nosotros poder honrar a este hombre de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios, y con Dios y con nosotros, el pastor Juan Carlos África. Dios de todo lo merece, el Dios de toda la gloria. Aleluya, dale ese aplauso al Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor, fuerte, fuerte. A su nombre, dale un aplauso al Señor de toda la tierra. Fuerte ese aplauso, pero con un grito de júbilo al Rey. Vamos allá atrás, que alguien grite Aleluya. Dele fuerte el aplauso al que Dios, al Dios Todopoderoso. Saluda al que te queda cerca y dile, Dios quiere hacer milagro en tu vida. Dios quiere bendecir tu casa. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Salúdalo, salúdalo al que te queda al lado. Y dile, esta noche, algo nuevo de Dios, va a suceder en tu vida. Dile, y nunca más serás el mismo, por causa del poder de Dios. ¿Cuánto tiran un grito de júbilo al Rey? Aleluya. Quiero que abra su Biblia. Damos gracia a Dios, por esta hermosa oportunidad, que nos concede de venir a esta hermosa ciudad, de Villahermosa, Romana. Damos gracia a Dios, amén. Porque Dios ha permitido esto, y también agradecemos al ministerio Caminando con Dios, a su nombre. Gloria. Abra su Biblia conmigo en Juan, capítulo 3, versículo 8. Y dice así, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué bonito mensaje va a comenzar? Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dí conmigo, para esto apareció el Hijo de Dios. Hoy quiero hablarle unos minutos sobre una historia de una mujer, una mujer que la Biblia la sombrilla ahí. Si tú quieres, baja la sombrilla, yo no la necesito. Dí conmigo, gloria a Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 13, lo habla de la historia de una mujer que estuvo bajo una enfermedad por muchos años. y la Biblia dice así, enseñaba a Jesús en una sinagoga el día de reposo. Cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y diga conmigo, se enderezó. Luego glorificaba a Dios, pero el principal par de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese ensanado en el día de reposo. Dijo, la gente, seis días hay en que se debe trabajar. Y en esto puedes venir y ser sano. Y no en el día de reposo. Entonces Jesús le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Sataná había atado por 18 años no se le debería desatar de su ligadura. Diga conmigo, claro que sí. Claro que sí. esta historia nos muestra lo misericordioso, bondadoso y piadoso que Dios nuestro Dios está muy interesado en que nosotros seamos libres, que vivamos una vida sana. La Biblia dice, amado, deseo que como prospera tu alma prosperen todas las cosas. La Biblia nos muestra que Sataná vino a ultrar a matar y a destruir pero que el Hijo de Dios vino para deshacer las sobras del diablo. Y en esta historia vemos como esta mujer fue totalmente liberada cuando tuvo el encuentro con Jesús. Por 18 años la Biblia relata que estaba enferma y que estaba engorbada y por ninguna manera se podía enderezar años sufriendo de una enfermedad que tal vez ella no sabía lo que tenía. La Biblia dice que ella estaba en el templo cuando Jesús llegó a enseñar y supo que ella llevaba muchos años bajo esta enfermedad. Andaba engorbada, doblada y bajo ninguna razón se podía enderezar hasta que tuvo ese encuentro con el poder de Dios. La Biblia dice que él la llamó y le puso la mano y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y al instante aquella mujer se enderezó fue sanada y la Biblia dice glorificaba a Dios una reacción en su vida de gracia vino de ella comenzó a exhortar a Dios porque ahora podía enderezarse lo que por 18 años ella no podía hacer de pronto un encuentro con Dios le cambió el panorama y la historia lo que ni tal vez los brujos ni los médicos de aquellos días pudieron hacer por ella lo hizo el poder de Dios en fracciones de minutos y cuando vemos esta historia nos damos cuenta cuán importante es creer y tener fe en Dios saber que Dios tiene todo el poder para hacer en nosotros lo que la ciencia no puede hacer que Dios es el que abre camino en el desierto que Dios es que da río en la soledad que Dios es que hace crecer la yelva y brotarla a donde no hay nada cuando vemos esto nos damos cuenta que Dios tiene el poder de más para hacer en nosotros todo el bien que nosotros podemos creerle usted que está aquí en este día fue la mejor decisión de venir hoy yo sé que Dios está aquí y lo sé no porque lo siento sino porque lo creo la Biblia dice donde hay dos o más reunido Él está ahí y esa es mi fe en su palabra sé que este lugar está lleno de la presencia de Dios y en fracciones de algunos minutos a alguien aquí hoy el poder de Dios le va a caer encima ahora en esta historia hay algunos puntos que quiero señalar y dejar en tu corazón la Biblia dice que ella estaba en el templo a pesar de estar enferma y a pesar de estar atada es increíble que a pesar de la lucha interna y externa que esa mujer tenía no era justificado para ella quedarse en la casa por encima del dolor por encima de la enfermedad por encima de la atadura arrastrando el pie ella siempre llegaba al templo Satanás la ató pero no la pudo detener la enfermó pero no la pudo detener es increíble y es raro decirlo pero con todo y el diablo encima ella iba al templo a buscar a Dios ese es el punto tan esencial que debemos detener en nuestras vidas proponernos ser indetenible no importa lo que suceda no importa lo que pase no importa lo que veas no importa lo que sienta voy a ir a la casa de Dios por encima de todo panorama contrario es impresionante esta mujer tenía el diablo encima pero podía ir a la casa de Dios y hoy en día hay cristianos que están llenos del espíritu de Dios y le da brega ahí a la casa de Dios pero esta mujer dice la Biblia que con toda y la atadura estaba cada sábado honrando la palabra de Dios y escuchando las leyes y escuchando los sermones diga conmigo nada me va a detener debe de ser persistente en lo que te proponga en Dios no debe dejar que ninguna circunstancia externa detenga la gloria que tiene en tu interior no importa lo que oiga lo que vea lo que sientas debe de caminar por fe y no por vista lo que hace grande un hombre y a una mujer de Dios no son sus sobras es su fe la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios el segundo elemento más importante de la Biblia y del Evangelio es la fe el primero es la palabra de Dios el segundo es la fe porque donde no hay fe el poder de Dios no se mueve la Biblia habla de Abraham el padre de la fe y un día yo le dije Dios porque eres el padre de la fe si Noé construyó un arca sin nunca haber visto lluvia caer al cielo él podía ser el padre de la fe y a través de la escritura me di cuenta de que Abraham tenía que ser el papá porque la Biblia dice en hebreo dice en romano dice la palabra de Dios que aún considerando su cuerpo casi muerto no por esto se debilitó en la fe sino que creyó por encima de su debilidad que significa esto que a pesar de que no tenía fuerza seguía creyendo que a pesar de que estaba viejo seguía creyendo que a pesar de que Sara era estéril seguía creyendo no lo movía lo que sentía sino lo que creía en Dios y ese tipo de fe es la que captura el poder de Dios el milagro la bendición cuando somos movidos por lo que dice la palabra de Dios alguien dijo no me mueve lo que veo no me mueve lo que siento no me mueve lo que oigo me mueve lo que creo y esta mujer lo primero que puntualizo es que por encima de la lucha que tenía estaba en el templo si hay algo que el diablo va a luchar contra ti es para que deje de entrar en contacto con el poder o la presencia de Dios él va a justificar todos los medios para que te quede en tu casa o te saque del círculo donde se habla de Dios pero en esta noche Dios te dice aunque te duela la cabeza ven al templo aunque te duele el ojo ven al templo aunque no haya comida ven a la casa de Dios porque donde está Dios algo puede suceder hay gente que dice si tú estás descarriado en la iglesia vete al mundo yo le digo no quédate aunque esté descarriado en la iglesia porque en una discoteca se te va a pegar una botella pero en la iglesia aunque esté medio descarriado en cualquier momento el fuego te puede alcanzar diga conmigo no dejaba de ir al templo la enfermedad que esta mujer tenía y quiero terminar la mantenía engorbada la mantenía doblada por más de 18 años y no podía enderezarse cuando muchas veces queremos hacer cosas pero no podemos porque nos hace falta la fuerza la virtud la economía la bendición de Dios ella tal vez trataba de enderezarse pero no podía no porque no quería sino porque una fuerza mayor la dominaba y la mantenía doblada y engorbada y por ninguna manera se podía enderezar pero a pesar de estar doblada iba al templo diga conmigo hoy me voy a enderezar yo creo que hoy Dios va a desatar su poder y te va a dar la fuerza que te hace falta para enderezar las cosas que no ha podido para alcanzar cosas que no ha podido hacerlo en tu fuerza Dios va a desatar su poder y todo lo que esté torcido se va a enderezar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret yo creo que hoy se enderezan cosas que el diablo ha torcido por año en tu casa o en tu familia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret la Biblia dice y eso me atrae la atención dice Jesús dijo esta mujer que era hija de Abraham hija de Abraham estaba ligada por Satanás y es ahí donde quiero centrar esto todo el mundo miraba una enfermedad Jesús miró un espíritu de enfermedad y dijo estaba ligada estaba amarrada estaba atada y por nada se podía enderezar a pesar de ir al templo seguía torcida a pesar de escucharle el sermón del sacerdote seguía atada es increíble que esté atada en un lugar donde se supone que Dios se mueve pero estaba atada había algo en su vida que la religión no podía enderecharlo había algo en su vida que el sermón del sacerdote no podía quitarlo necesitaba el poder de Dios la iglesia estaba vacía o el templo solo había mandamientos y había no y leyes pero no había poder de Dios y es lo que sucede cuando nosotros dejamos que la unción de Dios deje de fluir en las iglesias tendremos gente torcida endemoniada y atada esta mujer estaba así hasta que llegó el poder de Dios la Biblia dice que cuando Jesús entró algo comenzó a suceder allí ella estuvo atada porque no había tenido un encuentro con Dios nunca pero dice la Biblia que Jesús la llamó y le dijo esta mujer está atada y ligada por el diablo por 18 años y yo la estoy desatando la estoy liberando porque ella hija de la promesa Jesús dijo ella merece ser desligada ella merece ser desatada ella merece que la ligadura que nadie ha podido quitarle y yo se la se la rompe en esta hora y Jesús dijo yo soy Dios y yo vine a desligar la ligadura que el diablo le puso a esta mujer ustedes no la ven pero yo veo que una ligadura y Jesús habla de atadura habla de ligadura habla de cadenas la Biblia dice que hay yugos Isaías dice que el yugo se pudre a causa de la abusión y nos habla de yugos y ligadura la Biblia dice que el diablo vino a hurtar vino a matar vino a destruir la Biblia revela la intención del diablo pero la Biblia revela la intención de Dios y Dios dice mi yugo yo quitaré ese yugo que el diablo te ha puesto porque el yugo de Dios es fácil y ligero el del diablo es pesado el yugo se pudre a causa de que la unción la unción hace que seamos libres la unción hace que el cogo salte la unción hace que el ciego vea la unción hace que el paralítico se levante la unción hace que el pastor predique bajo la unción la unción hace que el panorama cambie que la atmósfera cambie y Jesús habló de esos yugos y de esa ligadura y digo pero yo la voy a desatar yo la voy a desatar alguien alabe a Dios hay gente en esta noche que van a ser desatados el Espíritu del Señor los trajo para desatarlos yo no sé cuál es la atadura o la ligadura con la que estás luchando pero vive Dios y vive mi alma que hoy será desligada no por la fuerza del hombre sino por el poder del Espíritu de Dios yo no vine a hablarte muchos misterios hoy yo vine a decirte que hay alguien que va a romper las ligaduras yo vine a decirte que Dios tiene poder para hacerte libre para hacerte feliz para hacerte sano para sacarte del alcoholismo para sacarte de la prostitución de la brujería y de la hechicería Dios es Dios de Dios y Señor de todos los señores alguien tiene que alabar a Dios dile a alguien prepárate porque el que desliga está aquí en esta noche dile al que desliga está aquí en esta noche señores y voy a concluir esa mujer estaba allí y los religiosos no miraban su ligadura decían no ella está enferma así tuvo que venir Jesús decir no es el diablo que tiene encima está ligada hay ligadura y atadura hay mujeres que no pueden tener más de un hombre tienen que tener dos y tres hay personas que no pueden durar más de dos o tres años casados tienen que vivir en adulterio en fornicación hay mujeres que no se satisfacen con un hombre como hay un hombre que no se satisfacen con una sola mujer y lo ven normal y la gente le dice no es el papi chulo del barrio no es un espíritu de ametresa que se lo está comiendo es una mujer que está bajo ligadura y atadura de sexualidad gracias por su entusiasmo hay gente que no puede dejar de robar aún tienen lo que necesitan pero tienen que robar porque hay un espíritu de robo un espíritu de mentira un espíritu de engaño la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados contra huentes espirituales de maldad que operan ahí en el aire miles y miles de demonios están destruyendo la tierra dividiendo los hogares no es que nació otro sí o no es un espíritu de homosexualidad y de nevianismo que tiene encima legiones caminan en la tierra los brujos son unos tipos usados por el diablo la Biblia dice que Satanás iba a untar pero le tengo noticia a toda la romana aquí apareció el Hijo de Dios y caminó en la tierra para decirle diablo hasta hoy hasta hoy hasta hoy espíritus a lo que la gente llama epilepsia Jesús Jesús le llamó un espíritu aquel muchacho que cayó botando espuma y que el padre decía lo echa en el agua lo echa en el fuego Jesús dijo espíritu inmundo suéltalo la ciencia le llama epilepsia la Biblia le llama demonio sigo paro maldiciones generacionales todas las mujeres de esa familia mueren de cáncer vaginal maldiciones generacionales el único que puede romper esa maldición del ADN es el Jesucristo el Hijo de Dios el vino a deshacer las obras gracias por su entusiasmo el vino a deshacer las obras del diablo sigo paro atáqueme atáqueme paro sigo paro sigo paro sigo paro hay un mundo invisible el apóstol Pablo habló de él y no tengo tiempo para hablar mucho el apóstol Pablo dice no mirando las cosas que se ven sino la que no se ven que locura porque las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas en hebreo 11 dice que lo que se ve fue hecho de cosas que no se veían no significa que Dios creó de la nada Dios no creó de la nada Dios creó de lo que él mismo había creado gracias por su entusiasmo él creó de cosas que existían que no se veían hay un mundo espiritual hay un reino espiritual porque nuestras armas no son carnales sino poderosas de Dios hay un reino espiritual hay diablos que mueven familia hay diablos que mueven gobierno hay diablos que mueven diputados pero también hay ángeles hay emisión ahí está el espíritu de Dios que se mueve también ahí está el calvar a Dios y yo estoy aquí parado delante de ustedes como un enviado de Dios para decirles él va a deshacer las obras del diablo él va a deshacer por gloria siéntese un minuto un mundo invisible un mundo entre nosotros no se ve pero está aquí a veces no se siente pero está aquí llama y le digo a los brujos de acá que convocaron y convocaron a los diablos hoy y enviaron ese espíritu de enfermedad para que me atacara antes que termine esta noche lo que me enviaste a ti se te volverá y la única forma de salvarte es arrodillándote delante de Dios yendo a una iglesia a contarle el mal que le quisiste hacia el hombre de Dios alguien alabe a Dios sigo paro fuerzas espirituales esta mujer estaba ligada por un espíritu de enfermedad hay espíritu la Biblia dice que había un hombre sordo y mudo y dice Jesús reprendiendo el espíritu el hombre oyó y habló significa que lo que mantenía ese tipo mudo y sordo era un demonio sigo paro el 90% de las enfermedades son provocadas directamente por espíritus sigo paro demonios ay padre te alabo espíritus de las tinieblas espíritus inmundos que son enviados por Lucifer para destruir pero lo más triste del caso es que hay miles y miles de cristianos tal vez no han demoniado pero si bajo una influencia que están siendo atacados que están siendo seducidos por espíritus malignos personas que pecan y después lloran y dicen que hice que hice si ni siquiera tenía deseo de esto que paso espíritu inmundo satanano y amigo de nadie jesucristo si hace unos años 15 años atrás yo estaba predicando en san juan en el parque y mientras ministraban la palabra había una señora que estaba ahí sentada en una silla de rueda encorbada encogía y yo prediqué oré y cuando fui orar por ella el señor me dijo mira cuando miré es impresionante yo vi el demonio en ella engorbado y encogido y en la misma forma que estaba el espíritu encogido estaban los huesos y el cuerpo de ella y yo me quedé mirando esta visión y dije que cosa horrible Dios me dijo es un espíritu de enfermedad y Dios me dijo entró en ella por un dolor porque su hijo murió y ella ha sufrido ha llorado y no acepta mi voluntad abrió una puerta y le entró un demonio y ahí estaba la señora cuando lloré el poder de Dios vino sobre esa mujer tenía como 72 años eso fue impresionante salió de la silla de rueda se tiró al piso y comenzó a dar vuelta y cuando daba vuelta yo vi que el demonio se le salió y se fue la mujer se levantó y comenzó a caminar y a saltar tenía años paralizada y esa noche el poder de Dios la hizo libre alguien tiene que alabar a Dios hay ciudades bajo ligaduras y voy a hablar un poquito más no quería pero voy a hablar hay pueblos bajo influencias demoníacas no se ha fijado usted que hay ciudades que usted habla del poder de Doikai y hay otras ciudades que parece que el poder de Dios no viene y eso viene como resultado de la necesidad de un espíritu de oración y de intercesión quiero que escuchen esta pequeña revelación si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado orare me buscare buscare mi rostro se arrepintiera que que se lo sabe de sus malos caminos yo sanaré que no la tierra su tierra la tierra que está clamando puede ser que aquí en Villahermosa esté clamando y la gloria caiga y en Romana no Dios es un Dios de jurisdicción y Dios dice donde hay clamor ahí entonces sado la tierra por eso es que puede haber una casa aquí bajo la bendición y una aquí bajo maldición gracias por su entusiasmo gracias por su entusiasmo aleluya un poquitito más para llamar para que no me me centrarme aquí un poco a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria hace años le quiero contar yo estuve viajando a una ciudad de México en la segunda ciudad más idólatra de esa nación tan idólatra que ni me acuerdo donde era pero era por ahí y ellos fuimos y cuando llegamos después que nos desmontamos del avión uff tuvimos que manejar como cuatro horas para adentro era lejos los ojos es tremendo cuando llegué al lugar ya yo no tenía ni piernas por no decir otra cosa y ya se lo imaginaron estaban los cansadísimos esa pequeña ciudad es la única ciudad donde la gente casi el año entero duerme afuera sacan la cama y la ponen afuera porque tiembla todos los días entonces cada vez que temblaba la gente salía ponía la cama afuera y tenía que amanecer afuera todo el tiempo en la campaña temblaba la tierra y cuando nosotros estábamos ahí recibimos un papel un mensaje de los brujos de la ciudad y de los satanistas y dijeron díganle a ese predicador que Dios aquí no va a ser milagro Dios no va a ser nada que nosotros tenemos al león oiga que terrible y yo le dije yo un dominicano va a conocer un problema yo le dije dile que el que está con ellos anda como pero todavía no está ni en la versión de gato dile que nosotros es el león de la tribu de Judá bueno comenzamos la campaña a predicar había una multitud similar a esta y era la primera noche yo comencé a predicar 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 las cámaras se dañaron eso fue terrible y cuando estoy predicando se me fue un mensaje se me olvidó lo que yo estaba hablando me quedé así neutro y dije Dios mío ¿qué estoy predicando? y Dios me dijo te están allá aquí y aquí están invocando demonios haciendo enviaciones tú sigue hablando ¿y qué hablo? habla y yo comencé a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar hasta que de pronto Dios me dijo mira esa señora que está en esa silla de rueda sal corriendo y acércate y cuando yo me acerco a la mujer que la miro que le voy a orar Dios me dice no pregúntale a toda la gente si la conoce si la conocemos dijeron ahora solo quédate de lejos y ora y cuando me quedé de lejos hermano tenía ocho años esa señora que no caminaba el poder de Dios le cayó encima brincó y corrió así corría corría de pronto salió una mujer ciega gritando veo 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 mira mira mi hermano hay tanto que hablar que ya el Espíritu de Dios me dice que es el tiempo de decir la última cosa esta mujer estaba atada esta mujer estaba endemoniada esta mujer estaba bajo un yugo hasta que Jesús le puso la mano encima cuando le puso la mano encima lo que estaba doblado se enderezó cuando le puso la mano encima el diablo la soltó y gritó cuando le puso la mano encima alábalo porque está vivo yo sé que la mano de Dios la mano de Dios el día dijo viva la mano de Dios sobre mí y corrija que la caballo yo creo porque tiene que alabar a Dios cuando la mano de Dios te cae encima los demonios te van a soltar cuando la mano de Dios te cae encima el cárcel se desheca levanta tus manos donde tú estás dile a alguien solo necesita la mano de Dios dile solo necesita la mano de Dios solo necesita la mano de Dios alábalo porque está aquí cuando la mano de Dios está sobre un hombre lo más ridículo es que te le pongan el camino cuando la mano de Dios está con una mujer un hombre de Dios no hay quien lo detenga no hay ley no hay gobierno alábalo que vive no hay poder antagónico que pueda obstaculizar atrasar y detener a quien tiene la mano de Dios la mano de Dios dice que cuando Él la tocó dice que la enfermedad se fue cuando Jesús le puso la mano encima el diablo quitó la ley lo que estaba torcido se le interesó lo que la mantenía doblada se fue hizo lo que no había hecho por 18 años gracias por su entusiasmo si la mano de Dios no viene sobre ti puede tener la voz más linda nada sucede si la mano de Dios no viene sobre ti puede ser teólogo más grande no vas a profundizar si la mano de Dios no viene sobre ti puedes tener todo el dinero la iglesia no crece pero cuando viene la mano de Dios puede estar viviendo al lado de los brujos y los brujos se convierten en tu diácono cuando la mano cuando la mano de Dios viene el pueblo cambia dile a alguien le puso la mano encima dile a alguien le puso la mano encima y cuando Jesús le puso la mano la vida la vida de esa mujer cambió la enfermedad la sortó lo que la suyuzcaba se fue lo que no pudo hacer por 18 años lo hizo los pasos que no daba lo vio todo el panorama cambió lo más tremendo fue cuando llegó derecha a la casa la gente no creía que esa fue la que se fue torcida salió torcida de la casa y llegó derecha salió con el diablo encima y llegó con el poder de Dios los vecinos decían pero ya se mire si ya no está torcida y alguien dijo la tocó Jesús y el que Jesús toca la vida la va a cambiar al que Jesús toque el diablo lo va a soltar al que Jesús toque el alcoholismo lo va a dejar alguien aquí va a regresar como no salió alguien aquí va a regresar diferente como vino de su casa esta misma noche cuando la mano te cae encima levanta tus manos al cielo cuando la mano de Dios viene sobre una persona cuando viene la mano de Dios quita manos los hechizos se rompen cuando viene la mano de Dios las ciudades son trastornadas cuando la mano de Dios se mueve levanta tus manos yo no sé por lo que tú estás pasando no sé cuál es la enfermedad que tiene no sé cuánta influencia Satanás ha podido poner sobre tu vida pero hoy el Señor te trajo y si estás aquí es porque los planes de Dios estaba predeterminado tu liberación para esta noche donde tú estás levanta tus manos cierra tus ojos y por unos minutos por unos minutos céntrate en el Señor y comienza a orar a Dios yo no puedo sanarte mi hermano mi hermana yo no puedo hacerte libre pero yo ando con el que hace esas cosas allí donde tú estás entiende que no es la mano del hombre la que debe de tocarte es la mano benéfica de Dios allí donde tú estás cierra tus ojos y comienza a orar sube tu voz siento un fuego bajando aquí ahora anda la basada siento un fuego siento un fuego en mi mano derecha es una señal que Dios me da siento un fuego que está bajando aquí ahora allí donde tú estás ora 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 cierra tus ojos y ora Padre he predicado tus santas palabras he hablado lo que me dijiste hace varios días y he dicho todo cuanto tú has puesto en mi espíritu Señor de los cielos y de la tierra ahora te toca a ti hacer tu parte lo que tú has determinado hoy según tu voluntad y tu propósito y según la fe de tu pueblo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret ordeno que sobre este estadio comienza a moverse tu poder en toda la región comienza a moverse tu poder en toda la dirección le ordeno a los espíritus que me escuchan y a toda influencia diabólica todo espíritu satánico y del diablo todo espíritu de enfermedad todo espíritu de cáncer todo espíritu de brujería todo espíritu de ticería le hablo a Belía del Caña de Santa Malta le hablo a los espíritus por nombre y aún los que no tienen nombre los que han sido revelados y los que no han sido revelados en el nombre de Jesucristo de Nazaret espíritus de las tinieblas por el poder de Dios suelten estos cuerpos toda persona atada Señor a lo largo y a lo ancho del estadio los que estén allá arriba los que estén a la derecha que el poder de Dios ahora caiga sobre hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret demonios demonios inmundos suelten los cuerpos ahora demonios inmundos la mano de Dios está viniendo sobre ellos la mano de Dios ahí está la mano de Dios ahora caiga la mano de Dios caiga la mano de Dios se mueve la mano de Dios hay gente que están cayendo traigan al frente ahora Satanás Satanás fuera 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 en el nombre de Jesús de Nazaret ahora 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 ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios tumores hernias fibrona cánceres leucemia parálisis fuera en el nombre de Jesús de Nazaret rebebe candada la basanda hurra Orando al pueblo, orando al pueblo Ahora, ahora, ahora Se mueve la mano de Dios Y hay milagros Se mueve la mano de Dios Hay liberación Se mueve la mano de Dios Y hay sanidad Sigue, sigue, sigue a ti Algo está pasando Algo está pasando Ahora, ahora, ahora Algo está sucediendo a ti Salva Salva Orando a Dios Algo está sucediendo a ti 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 Sigo dando, sigo dando, sigo dando Sigo dando allí, sigo dando allí Mano de voz en la catarabasada Sigo dando allí Estoy mirando algo terrible ahora mismo Dios del cielo se está moviendo en esta noche Dios se está moviendo en esta noche Dios se está moviendo en esta noche allí Allí la mano de Dios Veo un ángel moviéndose a la parte izquierda allí Veo un ángel moviéndose en esa área allí Veo alguien con tumores que están desapareciendo Rubacata, la basanda, la basalla Ribacata, la basada Los que están enfermos están siendo curados Los que están en silla de ruedas Ahora mismo allí, allí Gloria a Dios Sigo dando, sigo dando Digan conmigo ahora Digan conmigo ahora Ahora, en el nombre de Jesús Ahora, en el nombre de Jesús Ahora, libres, libres, libertad Ahora, 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 sí, ahora, sí Libres, libertad Digan conmigo ahora Ahora, 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 en el nombre de Jesús Fuera, 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 fuera Fuera, oren, oren, oren allí Fuera, 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 fuera Ahora, ahí está sucediendo Ahí está sucediendo Sigo dando, sigo dando Ahí está sucediendo Ahí está sucediendo Espíritu de las tinieblas Fuera de cada cuerpo aquí ahora Sigo dando allí Sigo dando allí Hermano, los que están cayendo al lado suyo Tráiganlo para el frente Si usted puede Lo sugiere, no pueden verlo Hay demasiada gente allí Si alguien cae Tráiganlo, tráiganlo Tráiganlo el poder de Dios está allí ahora El poder de Dios está allí ahora En el nombre poderoso de Jesús 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 ¡Para el frito de Jesús! ¡Jámenlo el poderoso de Jesús! "'Ah, cariño, cariño, cariño precios En este nombre talento de Jesús ¡Jámenlo el poderoso de Jesús ¡Ah, azyma, cariño ¡Vive! Ciishol Imperio ¡Vive! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llamando a tus manos al cielo donde tú estás aquí. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alámen al Señor con toda su fuerza. Alámen al Señor, alámen al Señor. Alámen al Señor. Alámen al Señor, alámen al Señor. Alámen al Señor, alámen a Dios. Levanten su mano al Señor. Alámen al Señor, alámen a Dios porque está vivo. En el nombre de Jesús. Hay libertad. En Cristo Jesús. alaben a Dios alaben a Dios alaben a Dios alaben a Dios porque está aquí todavía estoy esperando una señal alaben a Dios alaben a Dios reclaman alaben a Dios alaben a Dios vi la pantalla abrirse delante de mi ahora y vi que un corazón subió delante de toda la cabeza de ustedes y oí cuando dijeron corazones nuevos Dios está sanando el corazón de muchas personas aquí hoy hay muchas enfermedades siendo equipada todo el que te enferma levanta sus manos donde está a la boceta a la bacana a la bacana alaben a Dios veo muchos seres moviéndose aquí alaben a Dios levanten sus manos donde están en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret ordenamos que toda enfermedad sea curada toda enfermedad estomacal desaparezca toda enfermedad en los huesos desaparezca toda enfermedad en los huesos en los órganos desaparezca en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret pon la mano donde tiene el problema que le dio ahora oramos para que sea curada y curado oramos para que el ojo sea abierto para que toda ceguera se vaya para que todo oído cerrado se abra en el nombre poderoso de Jesús que todo cáncer desaparezca que toda enfermedad desaparezca por el poder del Espíritu de Dios para que descienda tu poder aquí ahora y sane a esa mujer y sane a ese hombre toda parálisis salga de los de los huesos de los tejidos de la columna madre en el nombre de Jesús de Nazaret toda enfermedad salga de aquí de la piel, de la pierna con la órganos se ha sanado pulmones nuevos y no desgañados se salen en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder del Espíritu de Dios Espíritu de enfermedad salga de los cuerpos que están aquí ahora fue en el nombre de Jesús fue en el nombre de Jesús fue en el nombre de Jesús que humores desaparezcan en la sangre seca Dios del cielo donde no hay diente con diente donde no hay muelas con muelas rellena las calles en plata, en oro en marfil, en porcelana en el nombre de Jesús de Nazaret sean sanados ahora a lo largo y a lo ancho de toda esta ciudad sanidad sanidad milagros creativos oculan sobre su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de Dios levanten sus manos al cielo esa persona que cayó allá atrás os traiga hay una liberación y una sanidad sobre esa mujer que es ahí levanten sus manos al cielo adoren a Dios que el poder de Dios se está moviendo entre ustedes sanidades están ocurriendo sanidades están ocurriendo queden allí sanidades están ocurriendo sanidades están ocurriendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret se ha notado lo que tú eres Dios y que son tus pueblos de Dios a mirarnos es la obligación a cosas extrañas y eso que ha hecho con un señor después de Dios un viento se comienza a ver si puede ser el clima comenzó a cambiar el clima comenzó a cambiar por el poder de Dios y el clima comenzó a cambiar ¡Gracias! 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 Te glorias! ¡Gracias! 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 Yo quiero hacer dos cosas antes de entregar el microfone en unos minutos que la segunda llamada a cada día y en segunda oración quiero orar por la voy a orar al Señor para que Él sea benevolente y que Él derrame una unción especial, diferente hoy que personas que aún no han recibido tones del Espíritu Santo lo reciban amén que cosas sucedan así que antes de esto quiero personas que vinieron enfermas y que acabamos de orar por ti y creemos en el Todopoderoso si tú viviste con un dolor una imposibilidad algo que yo podía hacer escúchame todo el que vino sintiendo un síntoma que vino con algún dolor alguna dificultad si usted se siente libre de eso ya levante la mano donde usted está bastante mal si se siente libre de eso levante su mano allí vamos a dar un aplauso a Dios por todas esas amigas milagros milagros que luego muchos de ustedes lo van a descubrir mañana gloria a Dios a su nombre le quiero tomar cinco testimonios que sé que mucho cinco o no cuantos testimonios si yo te sanó y te gustaría contarle a otro lo que acabaste de recibir hoy puedes venir a la parte izquierda y aquí ven cuéntame que hizo el Señor contigo y nadie se vaya porque el Señor me ha hecho sentir percibir de que cuando demos Él va a desatar dones hay gente que va a salir con el don de hablar en lenguas con el don de hacer milagros el don de fe el don de palabra profética de sabiduría el don de ciencia así que si todo lo que está agresivo es un don del Espíritu Santo la Romana se la ha trastornado cuando me dicen a Dios claro si usted no lo cree puede tomar su silla y irse a su casa damos gracias por venir pero si usted lo cree acérquese porque en unos minutos voy a orar por ustedes si no cree no se vaya vamos a tomarlo en el primer testimonio venga mi hermano Dios me la bendiga ¿cómo se llama usted? ¿cómo? Teresa Baez ¿qué pasó con usted hermano Teresa? bueno yo en la campaña Pasar en Cristo Vienes ¿se recuerda de esa campaña? eso hace en año 2016 yo soy paciente de cáncer desde el 2000 el diagnóstico fue adenocarcinoma infiltrante con metasas dos puntos de metasas seduciones a los dos años otro punto de petasos en el iliaco yo soy paciente de cáncer de mama en cada costilla tenía una metasas y en el iliaco al lado del pub yo no me podía aceptar ese me doría pero gloria a Dios yo me mantuve yo soy la primera iglesia de pentecostal pastor el mantenido hermosdario de nuestro hermano chico gloria a Dios yo siempre me mantenía fervorosa y con esa fe que dice la Biblia que es la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve perdí el cabello perdí todo gasté mucho dinero bendito Dios en este proceso desde el 2012 pero tengo para decirle que nunca perdí mi fe ¿y qué pasó? cuéntame ¿qué pasó? yo decía yo soy del coro de adoración y ese día fui a cantar yo estaba en la tarima cantando en el coro de adoración y cuando usted llegó cuando yo llegué usted decía la romana va a temblar hoy es día de milagro miren mis amados yo dije hoy es mi noche hoy Teresa va y va a ser y yo me recuerdo que yo estando cantando en el coro de adoración yo no pase yo dije señor tú me vas a tocar antes de aquí cantando y cuando están todos ahí yo estoy cantando bendito Dios pasa una muchacha con una escorosis que no se asienta aquí en esta noche cuando nuestro hermano Barcarlo va y enamoró por ella y la columna está así y el brazo se ingresó al lado yo nunca había visto un milagro delante de mí miren mis amados cuando yo vi este milagro yo dije Dios mi padre pero esto no puede ser verdad al ratito la esposa del chico Marisela dijo faltas tú esa fue la palabra que dijo ella miren eso va cuando ella dijo esa palabra gloria a Dios yo sentí ay 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 yo creo que sabe con el Espíritu Santo dice la Biblia recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me sedete sigo aquí tengo la evidencia dos mil doce trece catorce quince y en el dieciséis dos mil dieciséis cuando ella dijo así bendito Dios que yo caí en el malo Javier decía no toquen esa mujer Dios está orando milagro y y tengo para decirle que yo me pare de ahí seguir cantando esa noche se cantó milagroso abre camino cumple promesa o si nada subo hacia nuestro Dios y tengo para decirle mis amados que cuando veas el de la camada fría ocia que la destapo y la veo y un Señor no puede ser de acá lo que veo aquí gracias a nada los tres puntos de los masas que les aparecieron hoy me pusieron así cada uno lo que no hicieron las dieciséntimos terapias lo que no hicieron los veinticinco radioterapias lo hizo el poder de la desagüe lo que no hicieron lo que no hicieron los veinticinco para los pobres el mar y yo conmigo y yo te viven de esta noche pensando que Jardín tiene poder eso tiene poder el que tiene poder es Jesucristo no era la sombra y tampoco Pedro era porque Pedro tenía el Espíritu el Espíritu del tesoro ¡Gracias! ¡Gracias! De esa noche podía sentar pero yo nunca falté a mi iglesia y falto, dije porque llueve ¡Ay! ¡Ay! Esa noche yo me sentía mal y si no hubiese quedado en mi casa no hubiese recibido el milagro ¡Gracias! Seguía muerta, pero hoy está arriba para la casa y de la prueba no hay cáncer ¡Gracias! Me voy a leer No, si me lo leen, no vamos mañana No, aquí la mamá Dice el primero Dos pequeñas elecciones no se obligan localizadas en el rayo costado octavo alto costado posterior izquierdo la cual lucha con menor intensidad de captación comparada con el rastreo anterior realizado en abril Seguimos, sugerimos seguimiento Eso fue en el dos mil doce ¡Gloria a Dios! Dos mil veintiuno ¡Bendito Dios! No existe ¡Evalencia! ¡No existe evidencia! ¡Oye, no existe duda! ¡Evalencia! ¡Evalencia! ¡No existe evidencia! ¡Evalencia! así eres tú cuida de los ojos mirad a los amigos tu beso a él tu desviedad y yo así eres tú mi hermana nos pensamos con lo que se me hizo contigo cuéntanos cada vez que puedas para que Dios le dé fe a otro del ciudad la paz sea contigo mi hermana Lidia y mi compañera de proceso que están aquí el Dios de nosotros no se duerme Dios de mi vida ¿cómo te llamas? me acercate acá me acercate acá me acercate yo vine con con hambre con mucha sed yo le dije al Señor desde que llegué el Espíritu me dijo que no te pare hasta que no vengas mi mujer ¿qué pasó contigo? recibiste algo de espíritu inmundo que no me dejaban interesarme que no me dejaban gloria a Dios aleluya desarrollar lo que el Señor ha puesto en mí y el Señor me dijo hoy es un milagro y no solamente será libertado sino tu columna sino tu columna y tu riñón serán interesados tenías con la columna que sí te lo dirías mucho te lo dirías no te doblas tenías doblas te lo dirías no te doblas no te doblas no te doblas una cosa gloria 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 ¿Cómo te pasas? ¿Qué pasó contigo? Yo tenía tres miembros. Yo tenía tres miembros. Ajá. Y yo siempre lo sigo. Yo y mi hermana de Inglaterra. Dale volumen a este micrófono que se ve un poquito más. ¿Tú tenías tres miembros? Tres miembros. Cuando me bajas del periodo, me hacía una semana en cada. Incluso me sentía muy difícil. Y en estos días, cuando vi la campaña, dije, señor, mándame la administración antes de que se dé el evento, por eso yo no voy a pedir que sea en capilla. Porque no me lo había aprendido. Que sea en capilla abierto. Exactamente. Y hoy, cuando usted empezó a orar, yo sentí un fuego. Aquí en esta parte. Y en esta parte. Siempre he tenido un dolor. Y ya no lo tengo. Y ya me quería salir. Igualmente, mi hermana, me era paciente del núcleo. Por eso, en la pandemia, yo no conocía a usted la ley. Sí, en la pandemia. Sí. Ahora dice usted, mi pastor de toda mi familia en la red. Mi hermana vive en Inglaterra. Incluso en algo de ofrenda, yo dijo, no, tiene que pagar la ofrenda. Me ha traído bien. Toda la ofrenda en Inglaterra. Exactamente. Exactamente. Ahora no la voy a mamá, porque ella está durmiendo allá. Sí. Y ella dijo, a los nueve años, que ella tenía cuatro años tomando patillas diarias. Cuatro años bebiendo patillas. Y ella dijo, este dos mil veintidós, no voy a tomar patillas. Porque recibí la sanidad a través de los mensajes del pastor bancario. Y ya hasta el día de hoy, no tomas patillas. O sea, soy Sanati Volte. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano en la sala. Y pinta en ella tu propósito. El encuentro de Jesús. ¿Cómo se llama tu manager? Marisol Sanati Volte. Dios bendiga, Marisol, ¿qué? Volta. Volta. Marisol Sanati Volte. Marisol Sanati Volte. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¡Miragroso! Con mucho más testimonio de todo el Padre. Que sin fin de silencio. Cuenta la maravilla de Dios. Quiero hacer una... Una palabra corta, hablar una palabra corta. Yo sé que hay espacio aquí. Toda persona que esté aquí. Escucha esto. Tú escuchaste el mensaje. Y tú escuchaste que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. que Él hizo libre a esa mujer. Y le cambió la vida para siempre. Enderezó en su vida lo que nunca se había enderezado. Solo Jesús puede hacer eso. Solo Jesús puede hacer eso. Él es el camino a la verdad y la vida. Y solo por medio de Él va mal padre. No hay salvación, sino en su Hijo, Jesucristo. Cada amigo que está aquí, cada amiga. Esta es la noche de que abra tu corazón. Y reciba en tu corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Pero para esto, para eso es único de Dios. Para deshacer esas obras. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay libertad. Solo en Cristo hay vida eterna. Y lo único que debes de hacer es abrir tu corazón para recibir a Jesús. Así que cada amigo que está aquí, joven, abuela, padre o madre. Cada uno de ustedes que no es cristiano. Jesús quiere cambiar sus vidas. Hoy, mañana y siempre. Cada amigo que está aquí. Donde quiera que esté. Yo quiero hacer una oración por ti. Amigo o amiga. Abuelo o abuela. No importa quién eres y lo que haya hecho. Jesús te quiere y puede perdonarte. Y cambiar tus lamentos en baile. Cada amigo que está aquí en esta noche. Están pasando los amigos. Cada amigo que está aquí. Si quieres venir aquí al frente, está bien. Y si no, en un ratito, vas a levantar las manos donde estás. Y desde aquí vamos a orar por ti. Jesucristo es la única esperanza de salvación para nosotros. En Cristo hay vida eterna. Lo bendito a los amigos que van pasando. Lo bendito a los amigos que van pasando. Cada amigo que está aquí. Esta es la noche de que acerque tu vida a Dios. Porque Él quiere cambiar. Yo siento que hay una bendición con los amigos. Y les voy a pedir a todos los sabientes que están aquí, los sabios. Que si pueden echarse un poquito a cerrás. Háganlo que en un ratito vienen adelante para llorar. Pero vamos a darle un momentito a los amigos. Todo esto es bueno. Todo esto es bonito. Los milagros, todo es bonito. Pero esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Porque usted hoy que alaba a Dios un día, no le servía a Dios. Y esto es lo mejor. Vamos, hay un amigo al lado tuyo. Anima y dile y pasa. Jesucristo quiere cambiar tu vida. Lo que Él hizo con esa mujer. Que el Shantón le liberó. Él lo quiere hacer contigo en esta noche. Santo, donde tú estás. Ven, mi querido amigo. Abuelo, abuela. No importa que has hecho. Jesús te cambia. Jesús te perdona. Brujo, bruja. Puedes venir hasta aquí. Y te garantizo que los seres no volverán a tu vida. Jesucristo tiene solo el poder. Santero, santera. Jesucristo le haga tu pandillero. Tú quien sea. No importa lo que hayas hecho. Jesucristo quiere cambiar tu vida. Tú que vendes droga a ti. Hoy es el día de que escape de esa telaraña. Ven a Jesucristo y Él te dará vida eterna. Vamos a dar un aplauso a Dios por las personas que vienen pasando. Todo el que no es cristiano, ven aquí al frente. Jesucristo puede y quiere cambiar tu vida. A veces yo me confundo con el pueblo de Dios. Y yo no lo entiendo. Se levanta un paralítico y todo el mundo tiembla. Viene un alma con bendición. Viene un alma con bendición y como que se conoce. ¿Ves? Y el Dios entero que está montando un espectáculo. Y un choque. No, no. Que choque espectáculo. La vieja. La vieja. Es un alma. En el cielo no se hace fiesta cuando se levanta un paralítico. Nosotros no gozamos. No se hace fiesta cuando tiene la mejor casa. El mejor carro. Jesús dijo, en el cielo hay fiesta. Cuando en un perdido. Sí. Viene a la Virgen de Cristo. La mayor fiesta de Dios es esta. Porque. Levantando las sillas. Estaba bien. Acuro. Un día se estaba ahí. Y si tuvieran que irán atrándose aquí. No hombre. Ahora hay que clavar a Dios. Porque este es el mejor momento de toda esta campaña. Este es el mejor momento. Así que cada amigo que está aquí. Corra. Déjenle el paso a los amigos. Vamos a dar un aplauso a Dios por ellos. Aleluya. Aleluya. Venga amigos. Los voy a esperar. Que se bailen con los angélicos. Vengan los amigos. Los angélicos. Ahí se han portado en su casa. Vengan los angélicos. Vengan. Si los piranillos corriendo. Corren amigos. Corren. Jesús Cristo te habla. Al Israel. 절. asstadden. Soy Cristo. Vengan los angélicos. Relan proclamación. el frioo cumprien. Noен proclamación. Buena conscience gracias. ¡Es Pose Reno! orgullosos para todos los angélicos. En Israel juntos. Real abapped세요. Jesús se ama, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Vamos a dar un aplauso a todos los amigos que vienen, nos sugieren, hazme una cadena y empujen a todos los que no oyen, échenlos de atrás. Puse un fulcito hacia allá para que venga y pásalos a buscar. Que amigo quiera recibir a Jesús en su corazón, con el piso a Jesucristo en esta noche, venga, pásalo donde estés. ¡Ese es su día! ¡Ese es su día! ¡Ese es el día del Señor! ¡Día de salvación! ¡Alabia de otros amigos que vienen, los jóvenes que se acercan! ¡Den un aplauso a Dios por todos los jóvenes! ¡A causes, serán llЬES! ¡Aplauda, aplauda a Dios que nos deixa! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Ese es que el pastor no es fiel! ¡Aplaudan! ¡Gracias, Señor! ¡Ese es su día! ¡Ese es su día! ¡Aplauda a Dios que viene! ¡Gracias, Señor! ¡Aplaudan! ¡He se acercan! ¡ met Türkunta a Dios! ¡MAR hospitals! ¡MAR AMIBLOSO PLANA! ¡Gracias! ¡Aplauda,��세요! ¡Markol! ¡Gracias, Señor! ¡MARAL MINGS! ¡MARAL MOTHER! ¡ breaks Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Santo Dios Santo Dios ¿Cuántos amigos se acercan a la verdad? Vamos a orar a Dios y más A la hora de Dios A la hora de Dios A la hora de Dios ¿Cómo se están pasando los amigos? Gracias a Dios ¿No sugieres que te han tomado de las manos? Levanten a la mano Para ver la diferencia Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Qué es lo que se está pasando los amigos? A la hora de Dios ¿Qué es lo que se está pasando los amigos? A la hora de Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Cada uno de ustedes que está aquí al frente Quiero decirle algo Olvídense de la gente que está ahí atrás Un día ustedes se van a morir El purgatorio no existe Ni los santos, ni los seres Hay dos caminos ¿Qué es lo que se está pasando los amigos? Entonces Para arriba o para abajo Cielo o infierno Ahora Ven el mundo diferente Que tienen que disfrutar la vida Y hacer cuanta cosa que sea Pero al final se darán cuenta Que todo es vanidad Algunos de ustedes se borrachan Se ríen Pero a la mañana tienen unos resajes sin dinero Al final todo es vanidad El sexo Son 10, 20, 30 minutos Luego de ahí ya terminó Lo mejor que un ser humano Puede hacer Es tener a Jesucristo en su corazón En ese momento Mientras algunos de ustedes están aquí sentados Hay millones de personas en el infierno Anhelando Llorando por tener la oportunidad que tú Tienes aquí Ustedes tienen que entender claro Que si se mueren sin Cristo Se lo va a llevar un demonio para abajo Y se van a perder por el cielo Hay otra cosa La muerte no termina cuando tu cuerpo se cumple Tú eres un ser eterno Cuando tú mueres tu cuerpo Tú sales de ahí Y hay dos cosas O hay dos sangres esperándote para llevarte para arriba O hay dos demonios para llevarte para abajo Esa es la realidad Que ya no predicamos en casa Esa es la realidad Así que Yo les digo a ustedes Que lo mejor que pueden hacer Es servir a Jesucristo Nadie está más bueno que eso Y nadie vive mejor Que una mujer O un joven O un hombre Llego del Espíritu Santo Amén Así que yo quiero orar por ustedes Entre ustedes Entre ustedes Pastores, evangelistas, profetas Adoradores Que le van a servir a Dios Todos levanten sus manos Y ceden sus ojos Ceden sus ojos Y digan conmigo Señor En esta noche Yo te pido perdón Por todos mis pecados Y yo te pido Que me limpies Con tu sangre Y que escriba mi nombre En el libro de la vida Yo te confieso Como mi Señor Y mi Salvador Señor Ayúdame A conocerte Mire en mí Ayúdame A servirte Quédense con los ojos Llegados Y solo levanten sus manos Todo el pueblo Extienda las manos Sobre ellos Y juega Padre Gracias por cada amigo Que está aquí Por esta gran cosecha Hermosa Que tú has dado A esta actividad Mira cada alma Que está aquí Tú sabes La batalla espiritual Que se tenía Señor Yo oro Para que En esta misma hora Toda influencia De las tinieblas Sobre sus vidas Sean cortadas Que en el nombre De Jesús De la sabedad Lo que ataba Sus vidas Se vaya de ellos Padre de la gloria Todo espíritu Que lo gobernaba Se ha desplazado En el nombre De Jesús Y yo Lo declaro Hijo tuyo Y desde ahora Padre Que tu santo espíritu Entra en ellos Y comience a tratar Con sus vidas En el nombre De Jesús Gracias Señor Devante de sus manos Ustedes amigos Vayan a la iglesia Que esté más cerca Vayan Y si la iglesia No te va Está muerta Vaya Haga una viva Que no se muera Y Dios le bendiga Denle un aplauso A todos por ellos Denle un aplauso A Dios por ellos Todos los vengan En su lugar Gracias